Hola mis chicos, bienvenidos otro lunes más al canal Estoy super contenta porque es julio, porque es verano, porque se acercan las vacaciones Aunque yo todavía no he tenido Pero bueno, queda poco, queda poco para esos días de playita Y seguro que muchas y muchos ya estáis disfrutando de ella Y por eso os traigo este vídeo Porque es un vídeo con looks perfectos para esos días de vacaciones Pues bueno, para ir a tomar algo, para ir al chiringuito, para ir de cena Pero looks fresquitos y super cómodos sobre todo Porque no sé vosotros, pero a mí por lo menos cuando estoy de viaje, de playa, de relax No me apetece nada, pues llevar ni taconazos, ni cosas incómodas Me apetece ir relajada, pero ir mona Y a veces se complica un poquito el asunto Así que bueno, os traigo 5 ideas de looks para ir con rollito Unos más desenfadados, otros un poquito más arreglados Espero que os guste, empezamos ya El primer look que os propongo es un look perfecto Pues para ir a un chiringuito a comer O para ir por la tarde, para ir a tomar unas cervezas Bueno, la verdad es que para casi cualquier plan de estos que hacemos cuando estamos de vacaciones No tiene mucha ciencia Es un short vaquero de tiro alto Con un top pues que sea crop, cortito Y un poco mono, que tenga algo especial Por ejemplo, yo os propongo Seguro que todas tenéis un short alto y un crop top Yo por ejemplo os propongo este short en color blanco Que este es de Levis, es el modelo 501 Y este top súper bonito En cuadro bichí con ese color como ceja, granatado, apagado Súper bonito En este tejido, no sé, no sé cómo se llama este tejido Pero me encanta Que tiene una textura muy molona con estos lacitos Y para combinarlo, lo que he hecho ha sido ponerme unas alpargatas de cuña Y un bolsito de madera La verdad es que los cuadritos con el bolso de madera Que sabéis que ahora se llaman un montón de estos rígidos Y con las cuñas de esparto Queda súper bonito Queda, no sé, como muy campero Como muy casta de la pradera, no sé Con el cuadrito, el short y estos complementos Me parece que es un look súper veraniego Muy cómodo Pero que además tiene mucho estilo La segunda propuesta es mucho más sport Es totalmente sport, de hecho Y más moderna Menos clásica Es un look con un peto vaquero negro Con un top, bueno, top bralet, sujetador Sabéis que ahora se llaman mucho este tipo de tops Que realmente es más ropa interior que otra cosa Con un top mono os ponéis un peto vaquero Que puede ser negro como en este caso Puede ser de color azul o bueno Yo lo que os doy como siempre son ideas de prendas Y de complementos Para que luego vosotros con lo que tengáis en el armario Vosotras en este caso porque son looks para chicas Pues podáis imitarlos o inspiraros en ellos Entonces la fórmula es fácil Un peto vaquero, que en este caso es de falda, en color negro Un top bralet O bueno, un top muy cortito La verdad es que en este caso sí que me gusta Que sea muy pegado Porque si es ancho Dependiendo de cómo sea el corte del peto Puede quedar un poco raro Porque se saldrá por ahí por los tirantes Pero si es pegadito y corto, perfecto Yo en este caso os propongo Si os atrevéis y si tenéis Llevarlo con riñonera Para darle todavía más aire sport Más sport y más casual A este look Y para los pies os propongo dos opciones La primera, llevar unas sandalias También de plataforma de esparto En este caso he utilizado unas negras Porque el peto es negro O la segunda Más atrevida y más sport todavía Que sabéis que se sigue llevando muchísimo La tendencia sport Con prendas deportivas Son estas chanclas de vans Que son piscineras Total Son súper tendencia Pero bueno, esto ya A gusto del consumidor El tercer look No puede faltar Y es un look con aire safari A mí me encanta para el verano Estos looks que combinan tonos crudos Con tonos verde kaki Con tejidos como el lino No sé, este pantalón fluido La verdad es que es súper bonito Depende de donde veran Y si hace mucho, mucho calor No os lo podréis poner Tendréis que optar por una opción Pues de falda o de short Pero bueno, la verdad es que estos pantalones Son súper fresquitos No dan nada de calor Además son anchitos Quedan sueltos y no agobian Y como veis me los he remangado Me he puesto una sandalia De piel plana Y por la parte de arriba Un top en un lino salvaje Súper bonito Con unos volantes y unos botones No son de madera Pero como que imitan madera Y para terminar el bolso de esparto Es que creo que, no sé Que estos tejidos como súper naturales Que se ve con el lino Con el esparto Elante de la sandalia Y con esta gama de colores La verdad es que me parece un look ideal Para, pues no sé Ir a tomar algo Una cenita desenfadada Podemos utilizar este look En millones de ocasiones Durante nuestras vacaciones El siguiente look Lo podéis hacer con cualquier vestido largo Que tengáis Un vestido largo Estampado A mí la verdad es que me gusta Como este que llevo Que ya os lo enseñé en un haul Que es súper bonito Es un look, pues, muy básico Vestido largo Fluido Estampado Si tiene una rajita Para enseñar tierna Para mí, mejor Que me gusta enseñar la pata Y más cuando está morena Si estamos en la playa Estaremos un poco morenas Y combinarlo, pues, con unas zapatillas blancas Y uno de los complementos estrella Ya no solo de este año También del año pasado Que son los bolsos cesta En este caso he cogido este Que es redondo Me flipa Me ultra flipa Es preciosísimo Y creo que con el vestido rojo de lunares Y las zapatillas Pues queda un look Dentro que es súper cómodo Y muy sencillo Pero queda muy especial ¿No? Como que vas monísima Y súper estilosa Llevando tres cositas No olvidéis que os dejaré Como siempre Todas las marcas De todas las prendas Y las temporadas En la cajita de información Pero este vídeo En principio No lo hago para que os compréis Las cosas Como los haul Que digo Oye, me he comprado esto Quizás os apetezca a vosotras también Es más Que intentéis Inspiraros con cosas Que tengáis parecidas Con este tipo de prendas Y complementos Que os estoy comentando Para que podáis Dar un uso diferente A lo que ya tenéis En el armario Aún así Lo que no sea de esta colección Pues ya sabéis Que no podré poner el link Pondré todo aquello Que esté nueva colección ¿Vale? O que esté todavía online Y para terminar Os voy a hacer una propuesta Un poquito más arreglada Pero sin salir De esa comodidad De ese aire súper fresquito Que quiero que tengan Los looks en este vídeo Y es una combinación Infalible O sea, yo esto Lo utilizo un montón Es coger Una falda estampada Una falda joya Una falda que tenga Algo especial La combinamos Con una camiseta básica De manga corta Collo redondo De algodón En este caso Yo la he cogido negra Y nos podemos poner Por ejemplo Un collar encima de la camiseta Para ir un poquito Más arregladas Pero en este caso Sigo con las sandalias planas Como veis me he puesto unas Que son súper bonitas Pues con unas tiras De hecho si os fijáis Me he dejado unas tiras Como más pegadas al tobillo Y las otras Las he subido más al gemelo Lo he hecho apuesta Para que me digáis Cómo os gusta más De esas sandalias En este look Sí, con las cuerdas Atadas al tobillo O subiéndolas por la pierna O sea, me gustaría saber Vuestra opinión Porque me he puesto una de cada Y no me sabía decidir Digo, bueno Pues que lo vean De las dos maneras Y que me digan Ellos que les gusta más Y la verdad Es que es un look Con el que puedes ir a cenar También incluso por la tarde Porque tampoco es muy arreglado Puedes salir de fiesta De hecho nada Que le metas un poquito de tacón Yo sinceramente Saldría incluso Con las sandalias planas No sé vosotras Pero yo en verano Como que no me arreglo tanto Ni siquiera para salir por la noche Y bueno Pues creo que es un look Súper cómodo Con el que vamos a ir Súper guapas Y favorecidas Además de cómodas Y muy fresquitas Para estas noches de verano Vernos guapas, guapas, guapas Pues esta ha sido mi propuesta Para este verano Para sacar partido A esas prenditas Cuando estéis ahí En la playa O cuando estéis haciendo la maleta Que seguro que tenéis Cosas parecidas Y podéis inspiraros Para llevaros estos looks Como vosotras Como siempre Me gustaría saber Cuál os ha gustado más Bueno y también Cuál os ha gustado menos Que siempre os pregunto Cuál os ha gustado más Y a lo mejor Hay alguno que me decís Es un cuadro Qué horror No me ha gustado nada Y me la has cagado Que oye también También puede ser No pasa nada Yo me tomo todo Muy bien Aquí la tendia Acepta las críticas Siempre con muy buen rollo Si os ha gustado Me dais un like Y de hecho os puedo hacer Con diferentes temáticas Por ejemplo Dinos looks para ir a la playa O dinos looks para salir de fiesta en verano O dinos looks Yo que sé Con faldas vaqueras Con una prenda por ejemplo O con kimonos Con crop tops Con cuñas Con lo que se os ocurra Me da igual Si os gustan estos vídeos Que os hago Que os monto unos looks Me dais un like Y así os hago muchos más Si no, no os los hago Estoy comprándoos con likes No olvidéis suscribiros al canal Y os mando un besito enorme Hasta el lunes que viene